Estamos investigando, sí, en el sistema de salud, el registro del sistema de salud de San Juan, si puede haber, o en la historia clínica de la paciente, alguna otra condición asociada, a lo mejor no se trata de comorbilidad, pero alguna condición asociada que haya llevado a esta evolución tan aguda en tan corto tiempo, que no es lo habitual. Estamos en este momento en la provincia, doctora, se habló de más de 500 casos, 1.500 en el pico, que no va a tardar mucho, hay internados, hay en terapia, En realidad, en este momento estamos con 620, 630 casos confirmados positivos, más de 300 casos en estudio, que todavía no están ni confirmados ni rechazados, o sea que los confirmados pueden subir un poquito más en los próximos días. Esto hace una incidencia acumulada a nivel provincia de 130 casos cada 100.000 habitantes. Si yo comparo esa incidencia provincial con la nacional, con el promedio de la incidencia acumulada nacional, que es de 320 casos cada 100.000 habitantes, nuestra incidencia es menor comparativamente con la nacional. Eso no significa que sigamos adelante con todas las medidas de contención del brote, ¿sí? ¿Hay vacunación? ¿La gente se puede vacunar contra el dengue o no está esta posibilidad? Existe una vacuna disponible en la parte privada, no ha ingresado esa vacuna en el calendario nacional de vacunaciones, porque es una vacuna que no sería aplicable a situaciones de brote. Es una vacuna muy efectiva, altamente efectiva para prevenir las complicaciones o formas graves del dengue en zonas de circulación endémica. ¿Qué significa esto? En zonas de circulación permanente del vector y del virus, ¿correcto? En tanto que en zonas donde se presenta de forma epidémica o en brotes anuales o cada cuatro años, no sería una herramienta eficaz para contención del brote. ¿Por qué? Porque la vacuna consta de dos dosis. Yo me coloco la primera dosis y comienza a funcionar la vacuna y yo comienzo a tener anticuerpos o defensas, ¿sí? Pero alcanzo el nivel protectivo necesario para que se explique la vacuna a los tres meses de esa primera dosis. Entonces, si yo me vacuno hoy en pleno brote, los anticuerpos van a llegar a un nivel protectivo en tres meses cuando ya no hay brote. Por eso se utiliza la vacuna o se está utilizando inclusive en algunas jurisdicciones de la nación ya catalogadas como endémicas de circulación.